Durante el 2020, la Asamblea Nacional del Poder Popular tendrá una intensa labor legislativa. ¿Qué normas jurídicas se aprobarán? ¿Qué características tendrá este proceso? Cuba Debate te lo cuenta con una mirada 20-20. La Constitución de la República de Cuba se aprobó el 24 de febrero de 2019. Durante el tercer periodo de sesiones de la novena legislatura del Parlamento cubano. En su disposición transitoria decimotercera, la Carta Magna estableció que, en el plazo de un año de su entrada en vigor, la Asamblea Nacional aprobaría un cronograma legislativo para dar cumplimiento a la elaboración de las leyes que desarrollan los preceptos establecidos por la nueva Constitución. Sin embargo, el Parlamento cubano ya ha comenzado a utilizar su labor legislativa para cumplir estrictamente el mandato constitucional. Durante el 2019, aprobó tres leyes esenciales para la renovación de la estructura del Estado. En la última sesión del año 2019, la Asamblea Nacional aprobó el cronograma legislativo para lo que resta de la actual legislatura, que concluye en abril de 2023. El cronograma incluye 39 leyes y 31 decretos leyes, para un total de 70 disposiciones normativas. ¿Cuáles serán los próximos pasos para cumplir con el cronograma legislativo? Todos los organismos de la Administración Central del Estado conformarán grupos de trabajo multidisciplinario y el correspondiente cronograma interno, que estará sistemáticamente controlado por el Ministerio de Justicia. Para agilizar su labor legislativa, la Asamblea ha previsto dos sesiones extraordinarias para 2020, en los meses de abril y octubre. Solo así podrá dinamizar y cumplir con su labor legislativa de control y fiscalización. ¿Por qué el Parlamento no aprueba lo antes posible todas las leyes que mandata la Constitución, si son vitales para el desarrollo y bienestar del país? De la nueva Constitución se deriva un número tan considerable de disposiciones a aprobar por la Asamblea y el Consejo de Estado, que todas no podrán ser sometidas a la consideración de estos órganos en la actual legislatura, o sea, antes de 2023. Las fechas planificadas partieron de buscar un equilibrio entre las prioridades y posibilidades reales del país y de la dinámica de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el tan esperado Código de las Familias será presentado en la Asamblea Nacional en marzo de 2021, para el inicio de la consulta a los diputados. Después se realizará una sesión extraordinaria en fecha posterior al Congreso del Partido, para aprobar la versión que resulte del análisis de los parlamentarios. Y esta versión se someterá entonces a la consulta popular hasta diciembre de ese propio año, para su aprobación en la sesión extraordinaria de la Asamblea, donde se decidirá la fecha de referendo. En los próximos meses y años debemos aprobar nuevas leyes y prepararnos para legislar sobre temas trascendentes por su alta sensibilidad, que incluye algunos que han sido motivos de preocupación por diversas personas relacionadas con la violencia de género, el racismo, el maltrato animal y la diversidad sexual. Nunca antes el Parlamento Cubano ha legislado tanto en tan corto periodo de tiempo. El reto está planteado y el cronograma fijado. Cuba da pasos certeros para asegurar, desde la legalidad, fiel a los preceptos de la Constitución, que lucha por ser un país próspero, pero sobre todo un país inclusivo y justo.